Socializaron en Urrao el proyecto Explorando los Bosques en Antioquia, del Observatorio de Bosques del Departamento, financiado por Global Forest Watch, una entidad a nivel mundial que se encarga de monitorear los bosques tropicales. Estamos enseñándole a la gente cómo podemos utilizar las herramientas que tiene Global Forest Watch para monitorear deforestación y también explicarles un poco cómo se obtienen los datos, cómo se interpretan, qué es la deforestación, cómo ha sido su comportamiento en los últimos 20 años en el territorio. Este año, este proceso cuenta con la particularidad y es tener el apoyo del IDEAN. Ellos generan la información a nivel nacional, pero nosotros también aprovechamos la información que está libre, como la de Global Forest Watch, y lo que hacemos es enseñarle a la gente cómo puede entender estos dos tipos de alertas de deforestación para tratar que ellos mismos en sus territorios puedan chequear si hubo una alerta de deforestación, qué la está causando y que le puedan informar a la autoridad ambiental para que las quejas se atiendan de una manera más rápida. Yo creo que es una oportunidad para que los urraeños y quienes hoy nos enfocamos o estamos trabajando en torno a la conservación, le podamos aportar y contribuir a estas herramientas también. Son diversas las herramientas y demás información que ofrece esta plataforma que es de libre acceso. Toda persona que desee ingresar puede hacerlo. La plataforma es libre, entonces desde que tú tengas acceso a internet puedes utilizar la plataforma, ingresar y tiene diferentes herramientas. También nosotros tenemos desde la plataforma del Observatorio de Bosques de Antioquia un curso online. En este curso quisimos hacerlo súper simple para que cualquier persona pudiera ingresar, ya sea un niño, un adulto mayor, pues un joven, que no tenga conocimientos básicos en sistemas de información geográfico, pueda ingresar y decir, como listo, yo quiero aprender y lo puede hacer. Entonces, esto es una manera como de acceder a la información súper rápido.